Ya la luna está brillante Ya canzuela al caraván Ya comienzo a listarme Pues veo gente que va A beber vino el coyol Van con ropa dominguera El verano ya llegó Y van pa' la coyolera El verano ya llegó Y van pa' la coyolera Suena alegre ya el tambor De una alegre parrandera La Lucrecia se ome el cuero Allá en la fogonera La casela como aquí Cabo Baster y otros más Acana no piden prisa Pa' empinarse una botella Acana no piden prisa Pa' empinarse una botella Porque hoy yo le ando papá La alegría empieza Bailo, canto y sonrío Porque el barrio está de fiesta Porque hoy yo le ando papá Adiós las tristezas Santa Cruz viene a pasar La luna donde Lucrecia Suena fuerte ya el talón De la gente que se esmera Bailando al compás del son Y una cumbia retrechera Hasta el este sale el sol Y sigue la contentera Porque aquí en mi Santa Cruz La fiesta es amanezquera Porque aquí en mi Santa Cruz La fiesta es amanezquera Porque hoy yo le ando papá La alegría empieza Bailo, canto y sonrío Porque el barrio está de fiesta Porque hoy yo le ando papá Adiós las tristezas Santa Cruz viene a pasar La luna donde Lucrecia Y una cumbia rechera 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 Se oye el grito sabanero cuando nace la mañana Ya desperta la alborada, el sol ilumina mi región Ya berrean los terneros y el canto del gallo se escucha sonar Termino el concierto de aves que toda la noche estremece el lugar Termino el concierto de aves que toda la noche estremece el lugar Su morena mujercita ya despierta con el sol Pide fuerzas esquipulas para un día de labor Con cariño prepara el desayuno de su amor Que con afán y sosiego su jornada ya inició La manila ya enrollada, el machete, el sombrero y en caite salió Galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Galopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Devorando los potreros, arriendo el ganado y después de cercar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Y al caer el sol Parará, 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 parará Rojear se ve en las montañas Y en su rancho su cholita lo espera con amor Tampai, parará, 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 parará Ho, cariño se ve en las montañas ¡Gracias de esta granada! Tampai, parará, parará, parará El maíz de la llanura protege las tierras que un día heredó Su morena mujercita ya despierta con el sol Pide fuerzas esquipulas para un día de labor Con cariño prepara el desayuno de su amor Que con afán y sosiego su jornada ya inició La manila ya enrolla del machete el sombrero y en caite salió Calopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Calopando en la llanura protege las tierras que un día heredó Devorando los potreros, arriando el ganado y después de cercar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Terminando la jornada este hombre a su rancho ya ansía llegar Y al caer el sol Parará, 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 parará Rojear se ve en las montañas Y en su rancho su cholita Lo espera con amor Comprar, parará, parará, parará Vengo a prisa en mi caballo, vengo al rezo de esquipulas, vengo a pagar el milagro Que mi Cristo me cumplió, pues le pedí al Cristo negro, me ayudará en mi cosecha Por la salud de mis guilas y la paz en mi cantón Por la salud de mis guilas y la paz en mi cantón Santo Cristo de esquipulas, hoy al frente de tu altar Traigo un chorro de pecados, hoy me vengo a confesar Santo Cristo de esquipulas, hoy me vengo a cantar Y con amor verdadero, los milagros a pagar